La entrega de los 2.1 millones de paquetes alimentarios que anunció el presidente Nayib Bukele inició este fin de semana en los municipios de San Salvador, Ilopango y Soyapango. La medida que anunció el mandatario es parte de la propuesta de incremento al salario mínimo de un 20% para los trabajadores de los diferentes rubros. Vamos a repartir más de 45.000 paquetes diarios y vamos a llegar hasta todos los rincones de El Salvador. Vamos a tener un plan contingencial para cubrir cualquier rincón que se nos haya escapado o cualquier familia que tal vez no haya estado en ese momento en sus casas cuando toque pasar ese día nos pueden escribir y nosotros vamos a tener ya un contingente el cual va a reaccionar entre 24 y 48 horas. En total serán más de 3.000 personas involucradas en esta operación y de acuerdo al Ministerio de la Defensa un tercio pertenece a la Fuerza Armada quienes completarán labores de seguridad y patrullajes para que las entregas se hagan de manera rápida y expedita. Los beneficiados de esta nueva entrega de paquetes alimentarios se mostraron agradecidos con las autoridades del gobierno central. Es una gran ayuda y ayuda a uno bastante con los frijolitos más que todo. Es una buena ayuda porque hay personas que sí necesitan bastante y es algo que ayuda bastante para la economía. Se espera que esta nueva fase de entrega de paquetes alimentarios se complete en 45 días. Gabriela Castillo, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.